Como parte de las acciones de asistencia a la ciudadanía, el Honorable Cuerpo de Bomberos de Hidalgo llevó a cabo el rescate de una persona del sexo masculino, quien sufrió una descarga eléctrica mientras realizaba labores de mantenimiento. Fue mediante un reporte a la línea de emergencias 911, donde se informó a los rescatistas sobre un hombre lesionado por electrocución en la azotea de un inmueble de la colonia Azoyatla, municipio de Mineral de la Reforma. Con equipo especializado, se realizó el descenso con cuerdas de la persona herida, quien presentaba quemaduras en manos y piernas de primer y segundo grado, por lo que de inmediato fue trasladado al hospital para recibir los servicios médicos correspondientes. En estas acciones se contó con apoyo de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, quienes reiteran el llamado a la ciudadanía para contribuir con reportes directamente al 911 de emergencias. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día. Gracias. 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 Gracias.